Que borro sabe Que rico Venga equipo tenemos la energía, la pasión La necesidad de ganar Gol, gol, gol El jefe de borro sabe Amigos hemos llegado a Portadista El mar que esta aproximadamente como 3 horas de donde vivimos Y miren Venga Jefe de borro es portero Me peguen los huevos Dale venga Wicho dale, con todo Que buena eh, para su edad nada malo Para bien, Jorge Campos se queda atras Lo estamos entrenando porque es el nuevo portero de la selección mexicana Porque Memo Ochoa ya no para ni madre Venga este viejito, mejor que Conejo Pérez Ey no, ey wey, el fue portero wey en sus tiempos Me decía que usted jugó en primera división Verdad, en que equipo? En el America Va uno con mas potencia, venga Wicho, con fuerza Con fuerza Wicho, con fuerza venga Hola, ey no mames wey Tiene unos pinches reflejos mas que el pinche Conejo Pérez wey Nadie le ha podido meter el gol wey No mames wey Venga Wicho, ahora si mentele gol No mames Ay, es impenetrable Venga ocupamos un delantero que pagan Ay papá el gato juega en la delantera Venga gato Ese es uno de los mejores delanteros de Chiapas pero mira wey se esta retando dice que no wey se la pelamos mira mira le voy a hacer un tiro sorpresa agájale venga no wey wey se ha pasado de lanza wey mejor que me mochoa y wey de sorpresa vale se la clavaste wey me la tragué todita no me avisaron no mames tiene fuerza el jeforlo mira jajaja jajaja vamos a bloquear un poco de lo que hacemos en este viaje en el mar asi que y 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 tía como le va a hacer a ratopee con el jeforro ya tengo miedo ya no venda más váyanse porque este es caliente con eso va a quedar peor y ya no voy a quedar caliente voy a quedar hirviendo oh a la madre bueno mami esta buenísimo esto esta rico ahora voy a ver siéntelo porque también tengo que poner las filas también porque si no solo el jefe va a dar para que den parejo para que den parejo este huele muy rico sinceramente esta bueno eh bueno amigos yo les voy a llevar uno a mis topos que están construyendo allá para que lo prueben esta rico eh sinceramente hay gente que no le gusta yo no suelo comer mucho esto pero lo probé esta rico para que agarre más energía el gato Ika le va a comer un casco de mula también todo parejo asi de un jalón asi de un jalón no vamos vamos wey no no Ika a ver Ika le intentalo ya te dije que esa cochinada pinche no me gusta ni regalado eh con Iki no lo quisieron amigos me despreciaron mi casco de mula eh wey no mames me siento sin energía wey dicen que esa madre le da energía ay papá mira esto es solo energía eh esto es 100% energía wey pruébalo wey los kakiliquis no quisieron esa onda eh no wey que les da asco wey pruébalo pruébalo enséñales que es esto? ah es concha si es una concha de mar la concha de la lora es una concha de la lora energía wey y aparte acuérdate que tu sirves del desparado wey sufre el desparado con ese ya no se va a disparar con ese ya no se dispara no 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 firme firme pruébalo comelo hijo comelo la verdad vamos mira 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 a ver se borre si el este no 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 pasa nada venga 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 pruébalo si la cosa es que lo pruebes si no lo pruebas nunca vas a saber que es osea no hay que aprender de todo hay que aprender venga cuente 3 1 1 2 3 a huevo que rico ya como que me estoy sintiendo nada eh sabe rico como pulpo sabe como pulpo eso saborealo no 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 osea no lo agarres con asco saborealo siéntale el saborcito como se siente ahora? ahi esta viste? con energía wey chingate otro chingate otro de una vez ya con dos dice que quedas pero ahora si ya al cien papa no ya al cien al cien eso ya era miedo era miedo nada mas hay que quitarse ese miedo y no pasa nada si? con energía con energía puesta vamos a echar una red de voleibol que dice? venga 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 yo digo de fucho de fucho y de bol vamos a ver quien es mejor venga pero mira encontramos una técnica bien chica para sacar la arena a ver la pala humana pala humana venga tic 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 t yo tengo mi flow que tengo que ver qué le diste que le diste casco de mula es efectivo ese pedo y yo por eso solo comí uno amigos qué bonito está el mar verdad qué bonito qué hermoso a mí me encanta el mar siento que me relaja todo mi cuerpo la brisa del mar la brisa tan deliciosa me encanta la verdad es hoy la solita No sabe No, si, está rompe madre Ay, qué hermoso ¿Qué piensas? No, 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 el mar está muy hermoso Sí, bueno Ah, veo que te fuiste Sí, de que me fui, me fui Vamos a bañarnos, capito Venga, vámonos Bueno amigos, hoy es el momento de echar una retita Elegimos el fútbol ahora en vez del voleibol El que pierda uno de los integrantes del equipo Será sacrificado y será enterrada en la mina que hizo Jorge Así que, va a estar buena esta retita No se despeguen del canal, venimos con todo Ahí está amigos, estos van a ser nuestros postes A ver qué tal nos va, si ganamos o perdemos Eso, lo sabremos a continuación Bueno amigos, y para empezar, el Wicho y yo vamos a pedir Venga Wicho, te doy la oportunidad que tú te dices Gato y Cal, venga El enterado, el mejor de Chiapas señores Ay, pues vamos a ver, mira, aquí me voy a escoger A ver, a ver Que forro Yo al que forro lo he visto jugar y sí juega bien Es un chingón, es un chingón, mira, mira ¿Te quieren agarrar los chaperritos? Como tú tienes al padre, tengo que pedir al hijo Al Chacorpa Y pues ya ¿Te han dado cuenta que siempre el más pendejo lo dejan al último? Venga, venga Yo soy buen portero, sí Es que va a ser un chingón por la portería Este es el más delantera, no la línea Este es el más rápido de la delantera Venga, papá A media, repartir balón Ya está El equipo me lo reparte y yo las meto El fiativo, el delantero y el portero aquí Vale, pero venga, venga, venga Venga, venga Venga equipo, tenemos la energía, la pasión, la necesidad de ganar Vale Vamos todos, todos Venga Uno, dos, tres, venga Tengo un raspado, una coca y seis cacos de mula Ahora tengo la buena penal, vamos Le saluda Enrique Vergudes de la CERN Lo bueno de este partido avistoso Es que ambos equipos juegan con más libertad No hay la presión de los tres puntos Así es Enrique y llegan en buen momento ambos Te saludo con mucho gusto Porque vamos en cada partido de fútbol Posicionados que viven la intensidad del fútbol Hijo, hijo 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 Hijo, Hijo 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 Atrás, atrás, atrás 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 Ah 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 Si Sí Fue No Fue Poste, poste Fue poste Fue poste Pero no te voy a tope Contra el polo Porro 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 ¡No te vio! 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 ¡Todo lo que tiene! ¡Pipu pa! ¡Pipu pa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya está reñido esto, eh. Ya me cansé, wey. ¡Bueno! ¡Hazlo! ¡Aquí no pasa! ¡Aquí no pasa! ¡Bárenme! ¡Bárrenme! ¡Bárrenme! ¡Siempadre! ¡Bárrenme! ¡Liño! ¡Júrbano! ¡Bárrenme! 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 ¡Vuelta! ¡Arbitro! ¡Primer gol! ¡Dios! ¡Vuelta! 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 ¡No mames! ¡Gol! ¡Con un casco de mula nomás! ¡Tuy! ¡Tu seis cascos de mula! ¡Me la pelas! ¡Me la pelas el rifle! ¡Va a ser a los tres goles! ¡Vamos perdiendo! ¡Pero ahorita remontamos! ¡Que porro venga! ¡Mami! ¡Me cruzaron wey! ¡No falta! ¡No está concentrado! ¡Ahí se barre! ¡Se quiebra el pie de una vez! ¡Entra duro! ¡Vuelta! ¡Gol! 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 ¡Ey! ¿Cómo se llama ese? ¿Se repite el gol hijo? ¿Cómo se llama ese? Este... Además se adelantó... El bar... El bar... El bar... Pongan el barca... Pongan el pinche barca... Pongamos el barca... Adelantan... Y aparte el pas arriba... ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! El bar... Gol! ¡Gol! ¡1-1! ¡1-1! ¡1-1! ¡Chítense con un golpe carnal! ¡Ah! ¡isionadela! ¡er Mudon! ¡еbremaster! Eseu va a ir seguramente... ¡Eseu va a ir, señora! ¡Eseu va a ir! ¡Quazy up! ¡Eseu va a ir! ¡Mino! ¡Mino! ¡Mino desviadísimo... Lo mandó a la tribuna... Tiró una torta... La portería estaba ahí wey... ¡ almost a la vista! Cruz alláí... sape ahí... ¡Venga! Vamos... ¡Venga어! ¡Y year diameter! ¡Gabio! ¡Vamos! 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 ¡Porge! ¡Colozo,azo,uso! ¡Aso! 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 La metió ahí, donde las arañas ven conida. ¡Dos, dos, uno! ¡Aso! 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 ¡¿Qué suena?! ¡Aso! ¡Ey! ¡Cabecita! ¡Vamos! ¡Vean, negocio! ¡Ven, güey! ¡Falta! 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 ¡Coloso! ¡Aso! 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 ¡Dios! ¡Mira! ¡Ahí está su garrazo, mira! ¡Fue falta! ¡Mira, ahí está la garra! ¡Ahí está la garra! ¡Guerboco me deja la uña enterrada! ¡Te pareces al pinche Sineri Zidane! ¡Yo tengo la culpa de que metan la pierna débil! ¡Son bien cochinos! ¡Me agarra con zapatillas! ¡Me hace cagada! ¡Mira! ¡Hasta rojo quedó! ¡Sí o no! ¡Me agarra con zapatillas! ¡Me quiebra la espinilla! ¡Bueno amigos! ¡Muchísimas gracias! ¡Este es el definitivo! ¡Vamos! ¡Dos a dos! ¡En esta! ¡En esta ya sabe quién pierde! ¡Venga! 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 ¡Ahorita ya no hay que perder ni una wey! ¡Toquemos! ¡Toquemos! ¡Al estilo Barça! ¡Tic tac! ¡Tic tac! ¡Vale! ¡Así! ¡Que no nos quiten rápido! ¡Toquemos! ¡Vale! ¡Pero debe estar firme en la porteria! ¡A irme delantero! ¡Vale! ¡Vale! La estrategia aquí es calzar al Chaparro. El Chaparro es el cardio. Ya dio lo que tenía que dar. Sólo hay que tocar, 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 calzarlo. Vamos por el Fiporri y ahí hay que notar como... ¡La clave es el Chaparro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Si wey! ¡Arre! ¡Tic tac! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sigue su madre! ¡Atrás! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Atrás! ¡Manuelo! ¡Manuelo! ¡Aléquil! ¡Tidak! ¡Suscríbete! Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma ¡Está bombado! Está intenso, ¿eh? Cansa mucho correr en la playa Y no cae de duda, venga, ahí viene Vale ¡Está cansado! ¡No! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Corte, fuerte! ¡Corte, fuerte, fuerte! ¡Síguela, síguela! ¡Lleva, corta! ¡Llévalo, llévalo! ¡Llévalo, llévalo! ¡Llévalo! ¡ seen salada! ¡Llévalo, lesëve y el tribe! ¡Vete, vete, vete! ¡Llévalo, en tres! ¡Llévalo! ¡Trókó por第三, dos, 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 dos! ¡Llévalo,plasó, plasó! ¡Llévalo, plasó! ¡Llévalo, plasó! ¡Llévalo, plasó!! La jugó como jefe y la definió como señor. Me quito el sombrero. ¡Paso! 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 Porro quedó parado, güey. Yo lo vi el balón, hijo. Quedó parado. La verdad, la verdad. Aquí canso un chingo jugar fútbol. Bueno, mami. Y era del que porro, nomás que se puso a mirar para arriba. De castigo, güey. Que entierren al que porro. ¡No! ¿Qué? ¿Qué es castigo? ¿Qué pasó antes ustedes? ¿Qué hago? De mula, la coca. ¿Era para el que porro quedó así? ¿Y ahí? ¿Quién? Equipo un buen chin, chaquetín. ¿Cómo creerlo, güey? Ya va la segunda vez que pierdo, güey. ¿Dónde me lleva? A enterrar, se esta cagando, se esta pedorreando wey Ya esta haciendo efecto los 6 cascos de mula bachaforra A la verga no sabe Yo lo vi el pinche balon wey Pensé que ya lo habia perdido Pensé que ya lo habia perdido y me subí que no no ni mas señor La cagó jenforra la neta si no nosotros la habia ganado Es que pensó que ya habia perdido el balon la recuperé y se la puse nomas para empujarla En la neta yo me confié wey pensé que ya estaba perdido el balon wey Y como dicen por ahi los errores se pagan Nunca hay que quitar los ojos del balon hasta que acabe la jugada, hasta que salga el balon Es hora que cumpla el castigo Dale mi amor cumple como me cumples en la cama mi amor muestra que tu si puedes papacito Vamos mejor remétase nosotros vamos a enterrarlo Después les quitamos los 3 cascos de mula Hasta adentro Hasta adentro Hasta que choquen los pies Hasta que choquen los pies No manches hijo Échale Ya burro Dale ese burro hasta adentro No manches hijo Dale Un ba 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 Se derrubó No mames, estoy comiendo arena wey No mames Hay que traerle agua wey Aquí ya se envida con Keforro Free Fire 2021 Dale, dale Keforro Saca, saca, saca No mames, no es que estoy bien aturado de arena Ey, ayúdenme pues culeros Chavos No mames Ey, Jorge, huicho Ey hijo, ven a ayudarme pues papá Ey Ey, ayúdame pues Yo te ayudo No puedo salir No puedo, estoy super aturado No puedo salir wey Venga, haz fuerza pa Venga, una, juntos Una, dos, tres Ayúdame Ayúdame Ayúdame, está bien aturado wey Sale fuerte 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 Ahí sale Espera, espera Lo malo Hola pues hijo Es que le está pachando mucho su cubierta Va a quedar invadido wey Hay que sacarlo, junto sensei Agárrese Una, dos No, los dos así como vayas saliendo wey Bueno, venga Los dos, uno más Ya, venga Por fin Madre, no mames Por no meter este gol La madre Palota no fallo chavos Ni por el casco de mula eh Ey, gracias a que falló este gol Yo la metí wey Si Bueno, menos esa es mi recompensa Que es un ganaje Ese es un verdadero bomba La verdad que la red de fútbol estuvo muy buena Es muy diferente jugar en arena de fútbol Cansa demasiado sinceramente si se requiere condición El equipo perdedor del que porro Que es bien faulero la neta Faurerísimo Para jugar de fútbol No, 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 no Dicen las malas lenguas que el faulero es el huicheño Dicen, pero no Aquí hay dos testigos a ver Que lo digan, que lo digan A mi me dio entre espinilla y muslo Ja, 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 ja Mira en mi dedo Ay, ay, ay Lo cargamos, lo cargamos, lo cargamos Lo cargamos, lo cargamos Ay, chavo Mira, ahí está el cuche paulo wey No mames Así hemos llegado al final de este bonito video Así que si te gustó no te olvides compartir Suscribirte y activar la campanita Para que tengan las notificaciones a tiempo Y luego que estemos subiendo aquí en Somos Cacahuate ¡Hasta la paro amigos! Yo soy Wyn Wicho Soy Miguel Chaguetín Minecraft A ver La tía Sodie A ver Soy de la tía Hasta el próximo video amigos Adiós ¡Suscríbete al canal!